Un memorándum de el presidente, donde el presidente le está pidiendo a todas las organizaciones del gobierno que se aseguren de cobrarle a las personas que son sponsors de inmigrantes en caso de que los inmigrantes estén pidiendo beneficios del gobierno. Entonces, les voy a repetir la noticia porque creo que es importante que tenemos que pasarle la voz a la mayor cantidad de personas posibles, así que ayúdenme, por favor, a compartir la información. El presidente ha emitido un memorándum donde le ordena a todas las organizaciones del gobierno, especialmente a las organizaciones que, a los departamentos del gobierno que dan algún tipo de beneficios, que le cobren a los sponsors, a las personas que firmaron una carta de garantía financiera, cada vez que un inmigrante esté pidiendo algún beneficio, ¿ok? Así que ahorita les voy a explicar un poco de eso. Le pido, por favor, que mientras me está mirando, le machuque al botón de compartir y me deje saber que este tema le parece importante y me cuente que lo está compartiendo. Ok, entonces les voy a leer un poquito de este memorándum para que lo lean, para que entienda un poco de lo que se trata, ¿ok? Entonces el presidente dice, el propósito de este memorándum es frenar el abuso que hacen los inmigrantes de los beneficios públicos. Él dice, desde el 19 de diciembre de 1997, el Congreso emitió una ley que requiere que un sponsor, o sea, un peticionario o una persona que firma una carta de garantía financiera, se haga responsable del inmigrante en el caso de que el inmigrante pida beneficios públicos. Entonces el sponsor, el peticionario, el que firma la carta de garantía financiera, deberá de devolverle ese dinero al gobierno si es que el gobierno le da algún beneficio público a este inmigrante. Luego dice, la ley, y mencionan el número de la ley, requiere que se le notifique a este, que se le notifique a este, a esta persona si es que el inmigrante ha pedido algún tipo de beneficio para que el inmigrante, entonces, para que el peticionario ciudadano o residente devuelva este dinero. Y se le va a pedir la misma cantidad que el gobierno pagó. Entonces si el inmigrante pide estampillas de comida y le dan mil dólares en estampillas de comida, pues la persona que lo pidió, que firmó la carta de garantía financiera, tendrá que devolver estos mil dólares. La otra parte que es importante y que hasta el día de hoy no se había puesto en vigencia, es que cuando un inmigrante, una persona con residencia, va y pide beneficios del gobierno, normalmente le preguntan, ¿y tú cuánto ganas? Y la persona siempre ponía la cantidad que la persona ganaba. Ahora ellos dicen, tienen que poner lo que el inmigrante gana y aparte tienen que poner lo que gana el familiar que le hizo la petición o que le firmó la carta de garantía financiera y eso debe ser considerado como ingresos del inmigrante para saber si el inmigrante califica o no para el beneficio que está pidiendo. Y esto me parece súper, súper importante, porque si un inmigrante que realmente está teniendo problemas financieros no gana dinero a la hora que pone el ingreso de la persona que le firmó la carta de garantía financiera o que le hizo la petición, pues en ese momento no va a calificar para nada, ¿verdad? Así que, bueno, eso es una parte de lo que dice este memorándum. También dice que hay situaciones en las que no se le va a pedir al sponsor o al peticionario que pague, que reembolse la cantidad de beneficios públicos que reciba el inmigrante y menciona que hay situaciones específicas en las que esto no es necesario y eso es cuando hay, cuando el inmigrante ha sido sometido a crueldad extrema o ha sido maltratado, o sea, las víctimas de violencia doméstica o cuando esta persona no podría obtener casa ni comida si no fuera por los beneficios públicos y están hablando de niños y mujeres embarazadas que están residiendo en los Estados Unidos o cuando hay inmigrantes que están recibiendo SNAP y que son miembros de la familia del peticionario y son menores de 18 años. Entonces, de acuerdo a la ley, cuando son niños no deberían ir donde el peticionario y pedirle el reembolso, yo no sé si esto cambiará o no más adelante, pero básicamente el memorándum le está dando 180 días a las agencias del gobierno para que se pongan a cobrarle a todos los peticionarios y a todas las personas que han firmado una carta de garantía financiera en caso de que el inmigrante, la persona con el Green Card, esté pidiendo algún tipo de ayuda del gobierno. Usted tiene que saber que cuando una persona firma una carta de garantía financiera, esta carta de garantía financiera es válida por 10 años o por un tiempo menor siempre y cuando el inmigrante se haga ciudadano. Entonces, si uno agarra la mica, agarra el Green Card, y por 10 años no puede pedir ningún beneficio del gobierno. Ahora, estos 10 años se pueden acortar si es que la persona se hace ciudadana. En el momento que la persona se hace ciudadana, entonces el peticionario o la persona que firmó la carta de garantía financiera ya no tiene ninguna responsabilidad y ya no tiene que devolver ningún dinero. Espero que esta noticia haya sido fácil de entender. En este momento estoy tratando de dilucidar un poco lo que está pasando acá. En las primeras cosas que leo, dice que hay muchos beneficios públicos del gobierno como SNAP, Medicaid, asistencia, TAMF, que son asistencia para familias necesitadas, que son las que necesitan actuar directamente en esta orden del presidente. Ahora, hay situaciones, no todas las personas que reciben Medicaid se les va a pedir que devuelvan el dinero a sus peticionarios, a algunas de ellas sí. Así que hay que tomar esta noticia con calma. Conforme pasen los días les voy a hablar más del tema, pero creo que es importante que me ayude a compartir la información. Por eso he hecho este live, porque necesitamos llegar a la mayor cantidad de personas. Básicamente, el resumen de esta noticia es el siguiente. Si usted tiene un sponsor que ha firmado una carta de garantía financiera por usted, por favor, no se ponga a estar pidiendo ayudas del gobierno para no perjudicar a esa sponsor, a esa persona que nos firmó. Porque, y no lo haga por 10 años o hasta el día que usted se haga ciudadano. ¿Ok? Por 10 años o hasta el día que usted se haga ciudadano. Y mi consejo para las personas que quieren firmar una carta de garantía para un familiar es un Affiliate of Support o carta de garantía financiera. Es decirles, hágalo, ayude a su familiar siempre con la salvedad de que su familiar sepa que la responsabilidad es muy grande. Que usted lo va a firmar siempre y cuando esta persona se comprometa a no estar pidiendo ningún tipo de ayudas del gobierno. Esta noticia no dice que los niños ciudadanos no pueden pedir ayudas ni nada de eso. Esta noticia es completamente diferente a la carga pública. Esta noticia dice que le vamos a cobrar al sponsor si el inmigrante pide ayudas del gobierno. No tiene nada que ver con los hijos del inmigrante, ni con la esposa ciudadana, ni con el esposo ciudadano. Tiene que ver directamente con el inmigrante. ¿Ok? Así que hay que echarle ganas, hay que seguir avanzando. No hay que llenarnos de miedo ni de angustia. Hay que esperar en Dios. Si usted es residente y tiene menos de 10 años de residente y se ha puesto a pedir beneficios públicos, es un buen momento para hablar con un abogado de inmigración y ver si tiene que cancelarlos o no. No todo el mundo tiene que cancelarlos. Solo las personas que puedan estar poniendo en riesgo al sponsor, a la persona que les firmó la carta de garantía financiera. Y para eso probablemente van a tener que hablar con un abogado. Yo sé que ahorita muchos de ustedes tienen muchas preguntas. Lamentablemente no tengo el tiempo para ponerme a contestarlas todas en este momento porque estoy en medio de mi trabajo. Pero mañana, en la mañana, con el favor de Dios, tendremos tiempo de contestar preguntas. La mayoría de ellas van a ser, la respuesta va a ser, tiene que hablar en persona con un abogado. Porque el abogado va a tener que hacerle muchas preguntas, ¿ok? Bueno, que tengan una buena tarde. No se desesperen. No se llenen de miedo. Esto también va a pasar, como todo. Va a pasar, ¿ok? Hasta mañana. Bye.